y qué tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal como vieron en el título y en la miniatura acaba de salir un nuevo promo code de roblox así que aquí abajo en la descripción van a tener enlace para que vayan y sólo le den clic y pues los llevará directamente a la página en la cual van a tener que poner el siguiente código que están viendo en pantalla que es kroge dice 2021 así que amigos una vez que hayamos hecho esto nos dirigimos al inventario pues ya tendríamos lo que serían nuestras nuevas gafas de gold y pues así de sencillo se las obtiene así que amigos no olvides suscribirte activar esa campanita para no perderte ningún vídeo del canal y con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo chau chau